Bueno, acá estamos con Mauricio Moreira, ciclista uruguayo, hijo del gran Federico Moreira, quien preside la Federación de Ciclistas del Uruguay. Y bueno, este gran ciclista uruguayo que está en España, hace poquito empezó a entrenarse y bueno, está totalmente a full con las competencias. Y bueno, preguntarte Mauri, ¿cómo estás? Y bueno, ¿cómo estás con este tema de la cuarentena que hubo en España? Bueno, contento. La verdad que en este momento contento, porque después de haber estado, como te comentaba antes, tanto tiempo encerrado dentro de casa, con la incertidumbre de no saber cuándo realmente íbamos a poder volver a entrenar con normalidad, entre comillas, y tener la esperanza, el objetivo de poder volver a correr este año. Y bueno, ahora al parecer las carreras se retoman a mediados del mes de julio, del mes que viene. Entonces sí que ya tenemos una alegría, ¿no? Un objetivo para poder volver a entrenar fuerte e intentar disfrutar lo que queda. Bueno, vamos a comenzar desde el principio. ¿Por qué arrancaste con el ciclismo? Yo sé que tu viejo es un ídolo del ciclismo uruguayo, pero ¿por qué no elegiste otro deporte? ¿Por qué te apasionó tanto el ciclismo como tu padre? Bueno, yo creo que era inevitable que saliera para otro deporte, ¿no? Primero porque sí que intenté jugar al fútbol y creo que al técnico que tenía en el fútbol le faltó decirme que me dedicara a otro deporte porque no era para mí. Entonces directamente ya no le puse duda y arranqué con el ciclismo. Como que de ser por mí hubiese arrancado antes, pero bueno, papá no me permitió arrancar hasta los nueve años, si no me equivoco. Porque arranqué con nueve. Vamos a decirle a la gente que sos de la ciudad de Salto, no de la misma generación, pero de la misma ciudad que Cavani y Suárez. Me imagino que el fútbol es uno de los deportes que te complicó para empezar y dijiste, ¿qué hago ahora? Sí, sí, la verdad que bueno, tanto Cavani como Suárez vivían la casa de sus padres. Era prácticamente un par de manzanas de la casa de mis padres, donde nací y donde viví yo. Así que tenía, la verdad que el barrio siempre tuvo ese ambiente de fútbol, ¿no? Como la mayoría de los barrios de Uruguay, todos los niños salen para el lado del fútbol y era lo que quería. La verdad que quería jugar al fútbol, pero visto las condiciones que tenía, vi que no era mi fuerte. Así que bueno, ¿cómo empezaste después a competir con el ciclismo? ¿Ya formar parte de competencias a nivel nacional? ¿Cómo te sentiste a nivel de las primeras competencias? Bueno, mirá, la primera carrera que corrí, la tengo grabada en la memoria, fue en el aeropuerto de Artigas. Bueno, una pista que había en Artigas, me acuerdo que corrían la categoría 8 y 9 años del Codecam. Y fue mi primera carrera y no la terminé. Me acuerdo que en la última vuelta de la carrera se me reventó la cadena de la bici y ahí se me frustraron todas las ganas de ser ciclista porque no la terminé. Pero también recuerdo la segunda carrera que fue en Montevideo, que pude entrar cuarto, que para mí ya era un logro. Y bueno, de ahí hasta el día de hoy prácticamente no he parado. Y después de esas carreras vinieron muchísimas más, después formaste parte de la selección. Contame un poco cuando empezaste a andar bien y te llamó la selección uruguaya de ciclismo. Sí, bueno, ya como te digo, con esa edad arranqué y prácticamente no paré más. Hasta los 12 años que tuve un accidente, también me caí en bicicleta, pero no fue corriendo ni entrenando, fue divirtiéndome en la esquina de mi casa. Que bueno, para estar divirtiéndome fue bastante grave la caída. Y estuve 15 días en CTI y un mes internado en el Sanatorio Panamericano de Montevideo. Y bueno, fue bastante complicado. Estuve prácticamente casi un año sin tocar la bicicleta cuando tenía esa edad. Y luego sí, ya empecé. Al año siguiente me acuerdo que me llamó el equipo Manchester de Criciuma en Brasil. Y bueno, los vi a ellos y contacté con ellos en una vuelta del Code Camp que se disputaba en 33. Y bueno, ahí empezó un poco el debate, ¿no? De si me iba a Brasil y dejaba prácticamente todos mis estudios o seguía estudiando y corriendo en Uruguay. Y hablándolo con mis padres no le puse duda porque sabía lo que quería. Y también aprovechando que nunca me gustaron mucho los estudios. Y bueno, me fui directamente a correr Brasil con 13 años. Corrí desde los... Con 14, perdón. Corrí 14 y 15 en el Manchester de Criciuma. Después, hasta los 18, corrí en el Abaí de Florianópolis. Que fue cuando retorné a Uruguay. En el 2014, con 16 años, si no me equivoco, 17, me citó la selección para representar... Bueno, a la selección en el Panamericano de Guatemala, de pista. Y bueno, al final corrí en pista, me acuerdo, la persecución individual. También corrí la contrarreloj individual en carretera y la ruta también. Fueron las pruebas que hice con el Panamericano. Hasta que hace dos años me citaron otra vez a la selección para los Panamericanos de San Juan. Y después, los Panamericanos de ciclismo. Panamericanos olímpicos. ¿Estuviste en algún de sur? ¿Tuviste la posibilidad? No, no. Este año que fui a los Campeonatos Panamericanos, también estaba la posibilidad de ir. Pero bueno, yo ya estaba en profesionales acá en España, con Casa Rural. Y bueno, tenía un calendario pactado con el equipo, que no podía fallar. Tenía que correr lo que ellos me decían. ¿Te quedó pendiente, tal vez, estar en algún Panamericano a nivel olímpico para competencias olímpicas? Sí, la verdad que sí. Primero que me quedé con un sabor de boca del Panamericano de San Juan bastante amargo, ¿no? Porque me sentía bien y la contrarreloj individual, que era lo que había preparado, tuve una avería mecánica que me dejó totalmente fuera de las opciones. Se me bajó, por error mío, el único pozo que había en la carretera lo agarré y se me bajó la punta del asiento. Y la verdad que totalmente me movió la posición sobre la bicicleta y perdí todas las opciones que tenía. Sabía que estaba bien y eso me dejó un sabor de boca bastante amargo. Pero igualmente, más allá que no estuviste en algún Panamericano rumbo a algún juego olímpico, ¿estuviste después nuevamente en la selección uruguaya o no? Sí, la selección uruguaya la volví a representar, bueno, la representé antes del Panamericano, en los mundiales de Bergen en el 2017. Esa fue la última, digamos que no fue Panamericano, la última cita que tuve con la selección. O sea que llegaste a ir a un mundial. ¿Cómo te fue ahí? Sí, fue mi primer y único mundial. Fue el último año de SU-23 que tenía. Y bien, la verdad que era una experiencia totalmente nueva correr con gente que prácticamente, si bien yo estaba luchando por pasar a profesionales, estaba corriendo con gente que ya estaba hace mucho tiempo en profesionales y luchando, ¿no? Peleando carreras de prestigio, las mayores carreras del mundo. Y la verdad que verme ahí me incentivó mucho para poder seguir peleando por pasar a profesionales, que fue ese año cuando lo conseguí. Y bueno, te iba a pedir que opines sobre el ciclismo uruguayo, ¿cómo lo ves? Es muy difícil vivir de esto en Uruguay, por eso me imagino que te habrás ido un poco, que después pasaste por Brasil, después ahora pasaste por España. ¿Cómo ves el ciclismo? ¿Qué le falta para que crezca mucho en Uruguay? Bueno, yo tuve la oportunidad desde los 18 hasta los 20 años, que fue cuando me vine a España, tuve la oportunidad de correr por equipos de ahí y puedo decir que llegué a vivir, vivía con mi pareja, alquilaba una casa y bueno, esa tenía su trabajo, yo cobraba por el ciclismo y llegué a vivir con eso, ¿no? Y la verdad que si bien no es fácil, porque creo que no está completamente reconocido el esfuerzo que tiene que hacer un ciclista a diario, pero bueno, también tengo claro que esto no es por parte de los clubes ni por parte de federaciones, sino que ya es más un poco de apoyo hacia el deporte en el Uruguay. Creo que las grandes empresas tendrían que apoyar un poco más la infraestructura, que crezca, que el ciclismo salga adelante por ese lado. Y bueno, ese tema de las becas que hay, por ejemplo, acá en Argentina, que hay ciclistas becados, que van a los Juegos Olímpicos, que van a las competencias internacionales, ¿cómo puede mejorar eso en Uruguay? Porque también es complicado. Sí, no, eso está claro. Al final, la mayoría de los países tienen unas becas para los campeones nacionales de sus respectivos deportes, no solo de ciclismo, también para quienes representaban la selección y obviamente tuvieron un triunfo o una medalla en cualquier disciplina. Y eso es un incentivo muy grande para los deportistas a la hora de preparar, de tener un objetivo con una carrera. Eso yo lo vivo aquí en España. Tengo muchos compañeros que sus grandes objetivos son los campeonatos de Europa, que vienen a ser un Panamericano a nivel europeo, que tienen como objetivo principal eso, o mundiales, o citas con la selección, justamente porque luego tienen el reconocimiento del gobierno y sus respectivas becas, que le dan muchas facilidades, y a su vez les reconocen en forma monetaria por ese trabajo que están realizando. Exactamente, eso te iba a preguntar. ¿Cómo vienen tus compañeros? ¿Cómo ves el ciclismo en España? Porque ha crecido mucho, tiene su Vuelta a España, que es una de las tres carreras más prestigiosas a nivel internacional. ¿Cómo ves el ciclismo ahí en la zona tuya? Bueno, la verdad que en España el ciclismo te podría decir que es infinito. Hay muchísimas carreras, muchísimos ciclistas. Hay gente, yo hasta el día de hoy, hace cuatro años que estoy, y hay gente que no conozco, que no me he llegado a juntar con ellos prácticamente. Y simplemente con el hecho de decirte que aquí en Almería me junto a entrenar muchas veces cuando tengo un entrenamiento específico, de intentar andar con compañeros para no esforzarme por completo o intentar hacer un fondo en grupo, me he llegado a juntar con la suma de 60, de 70 ciclistas que son todos aficionados. No compiten a nivel profesional ni a nivel amateur, sino que son aficionados, personas mayores, pero que tienen su vida en gran parte dedicada al ciclismo. Y luego le dedican mucho tiempo, entrenan cinco horas al día, cuatro horas al día. Luego de su trabajo se abren un hueco para poder hacer deporte. Y eso, la verdad que incentiva mucho a los jóvenes, ver ese movimiento, esa pasión por el ciclismo de los mayores, incentiva mucho a la gente joven a dedicarse a ese deporte. Y la mayoría ya al estar a nivel europeo, cuando tienen condiciones ya de pequeños, se les da muchas facilidades. Y se sabe que pueden llegar muy lejos. ¿Pensás que puede haber algún ciclista profesional tapado atrás de un trabajo, por ejemplo? Sí, sin duda. Sin duda, yo creo que no solo en el ciclismo, sino que en muchísimos deportes tiene que haber muchas personas con unas condiciones increíbles y que podrían haber llegado a ser igual uno de los mejores en su deporte. Y sin embargo, hoy en día están haciendo otra cosa. Estarán en cualquier trabajo o de cualquier manera, porque en su momento no tuvieron la suerte o en su momento no se le abrieron las puertas necesarias para poder demostrar todo su potencial. Y eso yo creo que es un gran error, ¿no? A nivel mundial, prácticamente, que es en el ciclismo, por ejemplo, en el caso del ciclismo, acortar mucho la carrera deportiva. Se espera mucho a una edad muy temprana, que en realidad son pocas las personas que pueden lograr explotar el 100% de su potencial tan jóvenes. Hay gente que logra explotarlo ya a una edad más avanzada. Hay muchos ciclistas que tienen 30 años o más de 30 años incluso y están al mejor nivel del mundo. Porque quien tuvo la, o sea, tuvieron la suerte de quien los llevara, tener esa paciencia, ¿no? De esperar a que dé su 100%. Y por eso digo que debe haber mucha gente que no debe haber tenido esa suerte y estará completamente dedicado a otra cosa por no poder demostrar todo el potencial que tenían. Bueno, a nivel sudamericano hay muchos ciclistas buenos en Colombia, en Brasil, a la misma acá en el país, en la República Argentina, en Uruguay. Y hemos visto mucho. Pero, ¿cuáles son los mejores acá de Sudamérica? ¿Y cómo viene el ciclismo uruguayo y argentino con respecto a esos grandes potencias? Bueno, sin duda yo creo que hoy en día el país de Sudamérica, y no solo de Sudamérica, sino de América en general, es Colombia. Colombia es una potencia mundial a nivel de ciclismo hoy en día. Y bueno, sin hablar de Bernal, que es una persona, estamos hablando, que tiene 21 años y ya ha ganado un Tour de Francia, ha ganado una infinidad de carreras al mejor nivel del mundo. Y es muy candidato a poder ganar su segundo Tour. Que eso es un caso especial. Explotar a esa edad, a este nivel tan grande, la verdad que es uno en un millón y prácticamente han nacido para ser ciclistas. Pero bueno, sin olvidarse de la cantidad de gente buena que hay en Colombia y que ha tenido Colombia. Como, bueno, pueden ser los jóvenes Higuita, o ya los un poco más veteranos Nairo, Rigoberto Urán. Son muchos los que han sido muy buenos en Colombia. Y sin hablar que en nuestro país, tanto Uruguay como Argentina o Brasil, también tienen gente muy buena, que también hay que saber reconocer que hemos nacido ahí y es muy difícil el poder emigrar a otro país. Es muy difícil el estar lejos de casa, de las personas que se quiere. Y compaginar eso con el deporte es aún más difícil. Entonces siempre vamos un paso atrás del tope del ciclismo, digamos, del nivel europeo, porque Europa es la potencia mundial donde están las mayores carreras del mundo. Y el haber nacido ahí ya nos deja un pasito atrás y nos genera un esfuerzo extra para poder llegar a lo más alto. Y eso sin duda que es una mala suerte para todos. Porque estoy seguro que en Argentina, en Uruguay y en Brasil hay muchísimos ciclistas con muchísima calidad que no pueden demostrarlo. Exacto, exacto. Lo que deberíamos de hablando, ¿no? El apoyo, tanto público como como privado de las empresas que apoyan este deporte, porque es un deporte bastante complejo en Sudamérica y que ha crecido muchísimo igual. Pero en comparación a Europa nos queda todavía. Sí, no, sin duda. Al final es lo que hablábamos al principio. El hecho de que un ciclista pueda irse de casa de sus padres a una temprana edad y dedicarse 100% al ciclismo como un trabajo y despreocuparse de todas las otras cosas de la vida para rendir 100% en el ciclismo, en Sudamérica no es fácil conseguirlo. Y acá en Europa es más fácil simplemente por el hecho de que hay más equipos, hay más apoyo. Entonces, se pueden dedicar 100% desde una edad más temprana y eso es lo que hace la diferencia muchas veces. ¿Pensás en volver al Uruguay a correr por lo menos las rutas de América o la vuelta al Uruguay o pensás directamente competir todo en Europa? Para serte sincero, me gustaría hacer y terminar mi carrera deportiva en Europa. Aquí he encontrado mi segunda casa, me siento muy cómodo con toda la gente y con el ciclismo, con la forma de correr. pero sin olvidarme de que la vuelta al Uruguay y las rutas de América fueron mis primeras grandes carreras. Fueron todas las carreras de Uruguay. Son las primeras carreras que he corrido donde logré mis primeros triunfos y tengo un cariño muy especial hacia ellos y el hecho de que mi hermano sea ciclista y esté corriendo ahí, la verdad que muchísimas veces me planteo el volver y poder correr ahí porque me gusta mucho, me gusta la forma de correr, esa forma de esos ciclistas aguerridos que no se rinden fácilmente, esa forma, esa garra que le decimos nosotros de darlo todo arriba de la bicicleta, esas guerras que se forman en carreras, muchas veces se ve solamente ahí porque acá se corre de otra forma y eso la verdad que se extraña, se extraña mucho y me gustaría, me gustaría ya sea por un equipo de aquí o por un equipo de ahí, me gustaría mucho poder volver a correr en las rutas de América o una vuelta del Uruguay. ¿Ya has corrido con tu hermano en algún equipo? Sí, con mi hermano compartí, bueno, en el Crucialista Fénix y en el Estudiantes del Coya, compartí un año en cada equipo con él y la verdad que me gusta mucho, no va a haber cosa más bonita que tener un hermano en el mismo equipo, tener esa confianza que sí, podés tenerla en muchos compañeros porque la verdad que hay compañeros de equipo por los que hay que sacarse el sombrero por decirlo de alguna manera porque dan la vida por el líder o por quien sea que tengan que darla e imagínate eso a nivel de un hermano, sabes que siempre vas a tener ese apoyo ya sea para él o para mí, para quien sea, siempre vamos a estar disponibles y eso es muy difícil de conseguir en cualquier lado, entonces me gustaría mucho, es uno de mis sueños, de mis metas en la vida poder volver a compartir eso. Eras muy chico capaz cuando tu viejo dejó de correr pero qué opinión tenés de tu viejo como ciclista, ha ganado seis veces la vuelta ciclista, ha hecho una cantidad de récord, ha ido panamericano, creo que es el que tiene el récord de tres medallas panamericanas, imagino que ha sido muy importante en tu vida tu padre, no solo por ser tu padre sino por el a nivel profesional todo lo que dejó en Uruguay. Sí, como vos lo decías al principio, al final era muy chico cuando papá corría, era prácticamente un niño que no valoraba todo lo que hacía pero sí que pese a no valorarlo lo vivía porque estaba las 24 horas del día al lado de él y más allá de que no sabía lo que hacía lo sentía, lo vivía y hoy por hoy me doy cuenta de que era una persona 100% dedicada al ciclismo, a su trabajo y a su familia y es lo que admiro, es lo que admiro y lo voy a admirar siempre porque conseguir todo lo que él consiguió, esos triunfos no es nada fácil, llevan muchísimas horas de trabajo, muchísimas horas de entrenamiento arriba, abajo de la bici, de apoyo en la familia, muchísimo apoyo y la verdad que eso yo es mi ídolo y va a ser mi ídolo toda la vida porque de él le he aprendido lo que soy hoy en día, mi forma de ver las carreras, mi forma de vivir porque a mí también ya me lo han dicho muchas veces que estoy muy dedicado al ciclismo, que muchas veces dejo muchas cosas de lado para intentar cuidarme o intentar hacer un poco mejor las cosas sobre la bicicleta y eso creo que lo he heredado de él y estoy plenamente orgulloso, también sé que si hubiese tenido más el coraje de salir de Uruguay y de haber venido a Europa hubiese logrado cosas muy importantes también, pero bueno, eso lo ató la familia, igual que a mi hermano, mi hermano también tuvo la oportunidad de estar aquí, pero bueno, la familia pesa muchísimo, a mí también me pesa mucho, pero a veces cuando uno se pone una meta fija, intenta conseguirla toda cosa y pasando lo que tenga que pasar. La psicología del deportista, ¿no? Es complejo tener tu familia a muchos kilómetros de distancia, te iba a preguntar eso, el psicólogo deportivo, el complejo a nivel profesional, ¿tenés un respaldo en tu equipo de psicólogos, fisioterapeutas? porque lo hablamos fuera del micrófono y realmente tenés fisioterapeuta, tenés un equipo por detrás. Sí, sin dudas que los equipos te brindan todo el respaldo que necesites, ya sea médico por una lesión, psicólogo, por cualquier problema justamente psicológico que te pese la presión muchas veces genera un malestar muy grande que no te deja extinguirte al 100% sobre la bicicleta, te genera muchas veces las lesiones y los malestares que tenemos son prácticamente creados por nosotros, por esa presión que nos autocreamos para poder andar más y eso es muy malo y al final los equipos tienen ese respaldo, que en otros países no hay y bueno, justamente pero yo creo que también eso está mucho en la persona, yo por ejemplo soy una persona que pese a tener todos esos apoyos me trago mucho las cosas por decirlo de esta manera, intento soltarme yo mismo, intento pasar mis malos momentos y eso creo que es lo que me ha permitido estar tan lejos de casa y pasar momentos malos, muchas veces tienes lesiones que no sabes cuándo te vas a recuperar o de qué manera te tienes que recuperar caídas momentos muy malos que tienes que pasar y en esos momentos la familia o cualquier ser querido apoya muchísimo yo acá en España tengo a mi novia que vive conmigo hace un año y medio y el resto o sea prácticamente los tres años que estuve solo acá en España he pasado he pasado por momentos muy difíciles que hubiese dado todo por tener a mi familia o a quien sea al lado mío de sentir ese apoyo que podés librarte aunque sea por un momento de las presiones que tengas y eso es muy difícil de conseguir es muy difícil y es lo que hace muchas veces la diferencia en los deportistas sí la verdad que eso es muy complejo el tema del familiar por lo menos tenés a tu pareja actual a tu novia que te da un poco de apoyo y bueno te sentís un poco más cerca de tus seres queridos me imagino que estás constantemente por videollamada por llamada y con todo este tema que pasó del coronavirus como un poco más muy complicado el tema a ver porque tu familia está toda en Uruguay o sea es re complejo para vos mismo y tener toda esa carga porque si no no la ponés en juego en el ciclismo o no la ponés en juego en la bicicleta como decís vos te lo tragás todo pero te va a hacer mal en algún momento menos mal que tenés todos esos profesionales para salir de eso porque si no se te va a re complicar no sin duda sin duda por ejemplo ahora con esto con esto del coronavirus yo hace más de dos años que no veo a mis padres hace más de dos años que no voy a Uruguay que no veo a mis hermanos a dos de mis hermanos y a sus respectivas parejas los vi el año pasado porque vinieron de vacaciones acá a mi casa porque Almería queda en la playa y estuvieron un mes perdón de vacaciones acá en casa y los vi pero a mis padres hace más de dos años que no los veo y siento esa necesidad ya siento esa necesidad de poder abrazar a mis padres de poder estar con ellos y comentarle comentarle pese a que ya hayan pasado y ya haber superado esos momentos malos comentárselos porque se siente esa necesidad y ahora justo con todo esto del coronavirus ellos iban iban a venir tenían su vuelo sacado para venir en mayo de este año y fue un golpe fuerte porque tener esa ilusión de que de que fuesen a venir y resulta que al final no pudieron viajar e incluso hasta el día de hoy la aerolínea no les da una fecha fija en la que puedan realizar el viaje es una incertidumbre y se suma a lo que hablábamos antes a un peso extra el peso de de querer ver a tu familia a tus padres y no saber cuándo y tener que sumar eso a la incertidumbre de tener que correr y no tener una fecha fija que bueno en este momento la tenemos pero no se sabe absolutamente nada porque la verdad que si empeora como ha ido empeorando un poco los últimos días puede que que no se corra y eso tanto para los equipos como para cada ciclista es un golpe de moral muy fuerte y lidiar con eso todos los días no es nada nada fácil y se necesita a la familia y justamente no tenerlo cerca para comentarles cómo te estás yendo en el día a día cómo te estás sintiendo y poder desahogarte un poco de eso es difícil la verdad que es difícil por último preguntarte un poco sobre tu carrera actual volvieron las competencias en España después de todo este tema del coronavirus cómo es qué protocolos tienen y bueno preguntarte aparte de esto qué posibilidades hay que Uruguay vuelva a un juego olímpico en el ciclismo Bueno respecto a las carreras de acá de España están programadas para empezar el 14 exactamente de julio con la vuelta a Zamora es una vuelta de cuatro días está en principio ya está todo todo pactado tienen el permiso de sanidad del gobierno de la UCI para realizar esa carrera y sí que es verdad que bueno ya el equipo nos ha mandado todas las medidas de seguridad que tenemos que tener ellos mismos nos han comunicado que van a tener medidas de seguridad con nosotros las básicas tomar la fiebre que el médico te controle si estás bien y luego por parte de la organización vamos a tener pruebas PCR que son pruebas para diagnosticar los anticuerpos si ya lo has pasado al virus o si lo tienes y bueno de esa manera nos van a controlar se sabe que va a ser una locura porque uno está acostumbrado a ir a las carreras juntarse con los compañeros divertirse reírse un momento luego sentarse platicar de la carrera y justamente ya en carrera es otro tema pero está acostumbrado a esa rutina juntarse con esas personas y disfrutar el momento y sabemos que ahora no va a ser de esa forma que va a ser todo mucho más limitado y todos estamos con incertidumbre de cómo se va a volver pero a la vez con muchísimas ganas de poder correr y bueno respecto a los Juegos Olímpicos ahora que se ha aplazado un año yo creo que Uruguay tiene el potencial para correr cualquier Juego Olímpico tiene ciclistas de mucha calidad en Uruguay y bueno los que estamos fuera de Uruguay estoy seguro de que podemos competir en un Juego Olímpico e intentar hacer lo mejor posible por defender a nuestro país y bueno esperemos que Uruguay consiga este cupo para poder llevar a un corredor o los que se puedan ahí vamos estamos cerca de la media hora de entrevista ha sido muy buena hemos hablado de todo un poco y agradecerte y felicitarte por tu carrera agradecerte por esta media hora que hemos tenido ahí en España son cinco horas de más así que son nueve y media de la noche ya es tiempo de tu cena capaz seguramente así que bueno agradecerte agradecerte y desearte lo mejor en tu carrera este año y bueno el año que viene también y en algún momento capaz quizás cerca de tu final de tu carrera quizás de 15 o 20 años puedas volver al Uruguay y correr una vuelta al Uruguay después de tanto tiempo la verdad que sí como decía antes este es uno de mis sueños que tengo y ojalá que pueda realizarlo y bueno la verdad que me he sentido muy a gusto te agradezco muchísimo por esta entrevista y por hacerme sentir tan cómodo y bueno que se repita cuando quieras estoy disponible dale Mauricio muchas gracias y un abrazo a toda tu gente gracias igualmente